Cómo es la transa mi sushi, háblame caro sushi Cómo es que se negocio, se paran por lo suyo Porque yo sí, automática la UC Keep it real, homie, this shit is so fucking exclusive Partiendo en el ritmo como yo parto las pussies Esto es real music, amor en tiempos del Tusi Fajo en la cartera, facturando con el Cusin Firmese en la gestión, la ganancia pinta juicy Si sabes mi papá, del Valle del Cauca, el Valle de Ahorra De tierras que indianas hasta Bogotá Oseando por la ciudad, un saludo pa' todos los panas Desde las lomas caucanas hasta Barrio Antioquia Se mueve la rama mafia colombiana La rebuena pa' todos mis niggas que Dios los bendiga Pagando su sentencia en cana Más de unos tigos son ella trasquilado que se fue por lana El que nada apuesta, nada gana Pasamos el control de la gana sin dar tantas camas Subimos de gama, mueven con la de mi lama La trans a mi sushi, háblame claro sushi Como es que es el negocio, se paran por lo suyo Porque yo si automática la UC Keep it real, homie, this shit is so fucking exclusive Partiendo en el ritmo, como yo parto las pussies Esto es real music, amor en tiempos del Tusi Fajo en la cartera, facturando con el Cusin Firmes en la gestión, la ganancia pinta, yo si La trocha es larga, en una zanja estrecha Navegando en banda ancha, malicia, india sin flechas No se destiñe, así el ojo me lo guiñe La ropita no se mancha, vigentes hasta la fecha Como la ley del monte, buscando más horizontes La prenda en el cuello, posicionando el sello Se vive como es que papi, sin montar camello Tírame que yo te estrello, un rafagazo y el destello Con la lengua afuera, es pelucao en la sien Que no las creía, lo pusieron a valer En el mambo no se juega, alguien tiene que comer Sin necesidad de diar, buberío, señore En la gestión del MC Original de Panini, mi guapa Respeto pa' los que la guerrera, nene Si sabe pa' ¿Cómo fue? Por acá parchao, parcero, si pilla Para ver la raya, pa', si sabe Con la lengua afuera, si pilla Con la lengua afuera, si pilla